Cuando se deroga el Código de Justicia Militar, la irresponsabilidad por la prestación del servicio al personal militar queda abollando y se ancla en el lugar que a mi juicio es correctamente el que tiene que hacerse, que es en el artículo 252, en el segundo párrafo. Y lo que hace es definir qué sucede cuando un hombre o una mujer de las Fuerzas Armadas es desertor, qué sucede cuando eso provoca determinadas situaciones, incluyendo la muerte, lo contempla en todo su sentido. Y de la misma manera entendimos nosotros que correspondía con el caso de las Fuerzas Policiales. La de las Fuerzas Federales lo podemos llegar a eliminar porque estamos hablando siempre de Fuerzas Federales, hablamos de servicio penitenciario puntualmente como una Fuerza Federal. Lo que pretendemos entonces es que en ese marco también se regule, se legisle específicamente, pero el caso de aquellos agentes, suboficiales, oficiales o el mando específico, que no teniendo oportunidad de poder cumplir porque es la responsabilidad por la vida, los bienes y la libertad de los ciudadanos está en sus manos. Hay sanciones que se prevén en este caso y aparte de las sanciones, inhabilitaciones, que son las que impedirían que el día de mañana puedan presentarse a formar parte nuevamente de las Fuerzas de Seguridad. Lo que estamos haciendo entonces no es otra cosa que completar este artículo 252 en el marco de hechos que han sucedido en nuestro país y que entendemos que es regular una forma que no le impide poder manifestarse, que no le impide tener una cadena de mandos que pueda expresar las dudas y las críticas, que no impide que puedan manifestarse como corresponden con sus reclamos, que no minimizo ni mucho menos, ni le quito el derecho como cualquier otro ciudadano argentino a ser respetado y a ser reconocido en su trabajo como corresponde, pero que no puede bajo ningún punto de vista dejar de lado la responsabilidad importantísima que se le ha asignado en pos de un reclamo determinado, si no esto lo convertiría en cualquier cosa y que muchas veces hasta puede ser tomado como beneficio para quienes delinquen o utilizan esos momentos tan particulares para el beneficio propio en detrimento del resto de la sociedad.